El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital La Fe de Valencia está elaborando un estudio epidemiológico sobre posibles casos de cáncer en los trabajadores que preparaban fármacos biopeligrosos. Vimos un estudio epidemiológico cuya principal dificultad es muchos tipos de cánceres y muchos tipos de factores de riesgo en cuanto a medicamentos biopeligrosos. A eso sumado que existen ciertos hábitos cotidianos tóxicos que inciden también en la producción de cánceres. En esta primera fase estamos recopilando una muestra porque hay indicios que sugieren que pudiera existir alguna relación entre trabajar y cáncer. Si eso lo obtuviéramos pasaríamos a una segunda fase del estudio con los pacientes ya seleccionados para tratar de investigar de forma exhaustiva. Una investigación para la que se recopilan datos de 2.115 enfermeras y auxiliares que trabajan o han trabajado en la UCI reanimación del centro. Además, desde Prevención se han realizado talleres sobre la manipulación de estos medicamentos. En la consulta de enfermería les damos esa información en función de si preparan la medicación o simplemente manipulan las escritas de los pacientes que también han de tener sus precauciones. Vemos si anteriormente también han estado en otros servicios donde manipularan ya peligrosos por el tiempo de exposición. Les preguntamos también hábitos que puedan tener en su vida cotidiana porque todo se suma. Vemos si están vacunados puesto que estos medicamentos pueden ser hepatotóxicos. Este estudio es un requerimiento que hizo inspección de trabajo a este departamento de salud el pasado mes de junio tras la denuncia interpuesta por comisiones obreras. El sindicato alertaba del peligro que para la salud de las trabajadoras suponía preparar estos fármacos en las mismas unidades de UCI y REA. Las que van en viales y en ampollas. A la rotura de esas ampollas se puede crear un aerosol o se te puede caer. Y en esas circunstancias es cuando más riesgo se corre y más perjudicial es esa exposición. Desde el hospital inciden en que desde el pasado mes de agosto todos los medicamentos calificados como biopeligrosos se preparan en farmacia en estas salas blancas. Nosotros siempre como hospital hemos elaborado todos los citostáticos en áreas blancas en lo que llamamos nosotros no solo áreas blancas sino cabinas de flujo laminar vertical de seguridad biológica que básicamente no solo protegen lo que es el producto que estamos elaborando sino también al manipulador. Desde siempre se han preparado los citostáticos ahí y además de estos citostáticos hay otros productos que hay una clasificación que la NAIOS clasifica de biopeligrosos que es un organismo internacional que aconseja o recomienda que determinados productos como inmunosopresores, antibióticos, también antivirales o antiepilépticos se puedan realizar en estas salas. Y esto es lo que nosotros hemos incorporado recientemente. Aquí las medidas de seguridad son extremas. El personal debe estar formado siguiendo los protocolos de actuación. La zona de elaboración es una zona de grado B, de ambiente controlado grado B y que la cabina de seguridad biológica es un ambiente controlado de grado A estamos trabajando con el máximo de protección. El personal tiene por supuesto que utilizar los equipos de protección individual que serán distintos según en el lugar de trabajo que proceda dentro de las salas blancas ya que también trabajamos para preparar nutriciones parenterales o biopeligrosos. Una vez que tenemos el medicamento elaborado, esta elaboración se tiene que acondicionar y etiquetar y pasará a ser validada por un control de calidad por la coordinadora y el personal de enfermería que están en la zona C. Este personal también tiene que llevar los equipos de protección individual. Se supone que el medicamento ya está acondicionado. Se hace este control de calidad y se procedería luego a su dispensación y distribución por el hospital que también se tiene que hacer correctamente. En este caso, según protocolo, se dispensa con unas cajas herméticas y además el celador lleva un kit de derrames para evitar cualquier accidente. A pesar de todo, medicamentos como la fenitoína siguen preparándose directamente en las unidades en determinadas circunstancias. La fenitoína como anticonvulsivante en el cual la inspección entiende que es una situación urgente en la cual está en peligro la vida del paciente. Obviamente con las medidas de seguridad de equipo de protección individual y la campana extractora, la primera dosis se prepare en la unidad correspondiente. En la UCI, enfermería nos muestra con qué medidas de seguridad cuentan en caso de necesitar preparar este fármaco. Ya no preparamos ninguna medicación biopeligrosa, pero en caso de necesidad, como la fenitoína, es de utilización terapéutica y las primeras dosis hay que prepararlas aquí. Entonces contamos con todas las medidas de seguridad, tenemos sistemas cerrados y tenemos una campana de extracción local con filtro EPA. Además contamos con los equipos de protección individual. Sin embargo, Comisiones Obreras recuerda que la preparación de medicamentos biopeligrosos fuera de la unidad de farmacia ya se hacía en la FEDE Campanar, una falta de medidas preventivas que vienen denunciando desde hace años. De hecho, inciden en que existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia donde se condena al hospital por no proteger a una enfermera en 2013. Estima esta sala que la Administración es responsable de los daños antijurídicos causados por omisión de las medidas preventivas a que venía obligada. Aunque los datos de dosímetro no fueran significativos de una radiación anómala, la falta de control preventivo y de establecimiento del servicio comprometido revelan un plus omisivo, que causalmente incidió en la producción del resultado lesivo. Ahora las medidas de prevención ya están cambiando y falta esperar a conocer los resultados de la fase preliminar del estudio epidemiológico que se está elaborando.